Truco con vinagre para las uñas. Cuando sepas para qué sirve esto me lo vas a agradecer. El resultado le sorprenderá. En este video te mostraré un maravilloso truco para limpiar y tratar tus uñas de forma fácil y rápida. Y lo mejor es que pueden utilizarlo tanto hombres como mujeres. Para empezar, utilizaremos 3 cucharadas de vinagre. El vinagre es un potente limpiador que también sirve para tratar las uñas, se deshace de los hongos y de las uñas amarillentas. Por eso puedes aplicar este truco a las uñas de los pies. Otro ingrediente que necesitaremos es el agua oxigenada, también llamada peróxido, de la que solo utilizaremos una cuchara. Puedes usar el peróxido que quieras, no importa la marca. Estoy usando una de 40 de volumen, esto le ayudará a eliminar los callos, el color amarillento. También utilizaremos media cucharada de bicarbonato de sodio. Ahora solo hay que mezclar todo muy bien. Cuando lo utilices te sorprenderán los resultados. Para una mejor aplicación de este producto, te recomiendo que lo pongas en una botella de spray o atomizador. El proceso de aplicación es muy fácil, empezaremos por ponerlo en las uñas. Aprovecha y dime aquí abajo el nombre de la ciudad que estás viendo este video para que te envíe un abrazo especial en el próximo video. Ponga en las uñas, por todas las uñas frotando bien para que nuestra mezcla entre bien en las uñas para que pueda atacar los hongos. Recordando que esto no es mágico, y que dependiendo de cómo estén tus uñas, siempre es bueno consultar a un médico. Cuando lo apliques empezarás a ver los resultados a partir de la segunda semana de uso. Si has llegado hasta aquí, dime la frase truco casero para saber que has llegado hasta aquí. Deja una nota de 0 a 10 para esta receta. Espero que os haya gustado el video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!